¡Ay, vení! ¡Juanceto! ¡Está Andreita! Estuve como metida, enfrascada en la grabación de Perla Negra, que ahora vamos a hablar. Perla de Ana es totalmente diferente a la que yo hice. ¿Vos eras por vida laburando? Mi padre y yo los dos éramos muy exigentes con nosotros mismos y entonces nos exigíamos. Mi hermano, nos tocábamos de usted. Me tomaba de más fuerte que yo y se volvió loca. ¡Está Andrejé Torres! ¡Lo he logrado después de 20 años! El señor, que hoy es mi cuñado, padre de mi sobrino mayor, lo adoro porque además somos amigos. Antes de ser mi cuñado es mi amigo. Fue el que me inventó mi primer romance. Era completamente anárquico, no tenía método y ahí sí nació la primera historia que fue Celeste. Hablar de Four Seasons es hablar de cinco estrellas. No todos los hoteles tienen un componente que es esencial. ¿Lo voy a contar yo? No. Gaby Oliveri, director de Marketing y Relaciones Públicas de este hotel. En el viaje del sudeste asiático, este es uno de los puntos más importantes. Tenía muchas ganas, desde que era muy pequeña, de conocer Indonesia. Hola a todos, ¿cómo andan acá? Jorge Rey, les estoy mostrando a todos ustedes esta cápsula hermosa que hicimos de White. Siempre con estilo es un lujo para mí. Es amoroso, amigable. Hace 14 años que nos vemos y si no nos vemos nos estamos viendo hoy. Pero ella es más amorosa, más amigable. Se ríe, la adoro. Seguramente dice, ¡ay, vení! ¡Juancito! ¡Está Andreita! Lo que pasa es que nos conocemos hace muchos más años, menos 14 años de este programa. O sea que el con estilo tuyo especial de Miriam, más allá del programa, es de hace muchos años y bueno, nos queremos de hace muchos años también. Recordaba las otras veces, pero vamos a seguir contando historias. Pero primero, gracias, ni hablar. Gracias por la invitación. Bueno, señora que siempre está ocupada con proyectos casi entrando al horno. Cuando yo la estoy llamando y dice, ¡está entrando al horno! ¡Está entrando al horno! Sí, me reprochaba porque, nada, estuve como metida, enfrascada en la grabación de Perla Negra, que ahora vamos a hablar. Y no te contestaba el teléfono, pero la verdad es que fue todo un desafío. Grabar en pandemia con un equipo reducido, precisamente por el COVID, para cuidarnos todos. Y bueno, creo que ese también fue nuestro primer éxito, de poder terminar sin ningún tipo de complicaciones y poder, nada, hacer una producción. Pero un flash fue, porque nosotras el primer programa de Con Estilo en Casa, en pandemia, fuiste vos. Sí, de acuerdo. Espero ver todo, tu dirección, que me pareció genial, que les vaya muy, pero muy bien. Eso lo hizo mi padre, entonces tengo como la responsabilidad de decir, la mirada de papá siempre va a pesar mucho para Perla Negra versión. Bueno, ahí los espero también para que nos vengan a visitar, así que tenemos todavía mucho camino por delante. Ahí vamos a grabar el año pasado, a mitad de año, ahí en Estados Unidos, Enrique Torres y Anabella, mi hermana. Enrique es el autor de Perla Negra. No, bueno, pero por ahí Juancito no se acuerda. Mentira, mentira, esta es una chanza mía, porque no puedo aguantarlo, no puedo. Esto va a ir más fuerte que yo. Dice, miren, se volvió loca. Está acá, Enrique Torres, lo he logrado después de 20 años, 14 años de Con Estilo y nunca lo había logrado. Viste vos. Pero está, está por llegar. Él vivo desde Los Ángeles. No quieren que le diga director, escritor, guionista. Para mí sigue siendo mi productor, mi amigo periodista Enrique Torres. Bueno, nada. Entonces. A ellos dos se les ocurrió en plena pandemia comenzar con este sueño que es Soapy, las mejores telenovelas, Soapy Series, que es un canal de YouTube. Claro, es un canal de Enrique y Anabella, ¿no? Sí, sí, que crearon para, digamos, tienen contenido, o sea, tienen biblioteca de telenovelas anteriores, pero también de crear telenovelas para su canal. Y la verdad es que yo decía, en lugares donde se deja de producir ficción por distintos motivos, que dos locos aparezcan y digan, en plena pandemia queremos producir y queremos hacer cosas, la verdad es que hay que celebrarlo. Y también es un mimo para el público porque es un canal gratuito, entonces es como un canal abierto que vos podés ver en el momento que querés, todos los capítulos si los querés ver, desde el celular o desde la computadora en tu casa o desde el televisor. Y la verdad es que es pensar también en el público, que en definitiva trabajamos para ellos. Pensamos en el público, como hacemos, no sé, ni sé lo que es, si es pausa, si es corte, si ya vuelvo. Solo sé que estoy acá en el Forciso con Andrea Alboca. Hablar de Forciso es hablar de cinco estrellas, no todos los hoteles tienen un componente que es esencial. ¿Lo voy a contar yo? No. Gaby Oliveri, director de marketing y relaciones públicas de este hotel, que a mí siempre me llamó la atención, más allá de vivir muy cerca, que es la idiosincrasia del Forciso. Porque lo siento, europeo pero tan argentino, ¿qué me decís? Mirá Miriam, primero, bueno, bienvenida a vos, a Conestilo TV, porque tenés también Conestilo Radio, es un placer recibirlos a todos ustedes. Lo que tiene el Forciso en Buenos Aires es que toda la decoración y todo lo que tiene tuvo que adaptarse a la Argentina, para que uno no entre y sea un hotel impersonal. Hay cadenas de hoteles que todo es igual. Este tiene la impronta argentina, en los colores, en las maderas, en los todos. Pero lo que vos estás viendo atrás, que es la mansión, que es lo que vos querías que te cuente la historia, ese lugar es realmente especial. Como vos decías, en algún momento son dos hoteles. Este me lo podés dar, director de marketing. Por supuesto. Yo nunca, porque me pueden llamar y es plata, así me llamo un cliente. Tenemos la torre de 165 habitaciones y conectado al jardín está esta mansión, que en 1916, Félix de Alza Gonzué la construyó, copiándola de un paseo que hicieron con su mujer en París por el Loire. Y copian esta mansión divina, que está toda hecha con mármoles traídos del macizo francés y de Carrara. Las canillas son de oro y todo el dorado a la hoja es oro de 18 quilates en las paredes. ¿Y esta casa cuántos años tiene? Tiene 100 años. Así que imaginate que es patrimonio de la humanidad y vos te podés alojar acá. El tema del Four Seasons, lo que pasa, es que es emblemático porque está en el medio de la ciudad. O sea que si vos venís por cualquier lado, lo vas a ver tanto al obelisco, seguís un poco más, ve la embajada de Francia, seguís un poco más y te encontrás con el Four Seasons. La idiosincrasia justamente es que es de una familia emblemática argentina. Hoy es un consorcio. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya cuento el consorcio que hizo el hotel? Esto, bueno, con Four Seasons ya hace como 19 años que estamos. 19 años. Sí, sí. Y hay un hotel que está detrás, no solamente está la mansión, que se hacen las fiestas, porque, como Gabriel les va a contar, la anécdota de Madonna, porque vinieron todos, yo lo vi a Michael Jackson. Es el hotel elegido por todas, mirá, reinas, reyes, duques, personalidades, estrellas de cine. Acá ha estado Susan Sarand, Juliette Binoche, todos los que te imagines directores de cine, todos hacen estado y reinas, como te digo, también. Pero una vez estábamos con Miriam en un evento, en un desfile, justo salimos a la puerta de la mansión y quien traía a Madonna del aeropuerto se equivocó. Y en vez de ponerla por el estacionamiento, la entró por la mansión y entró a Madonna de jogging con toda la familia, los hijos, el equipo. Y Miriam y yo estábamos ahí. La estábamos, no, no, yo no, yo me pongo acá con Gabriel. La estaban esperando, pero como en el Hotel Tempo, un secreto, el secreto es que para entrar a la mansión no se entra por la entrada principal. Entonces Madonna, el chofer, que ella estaba muy apurada, porque lo que me di cuenta, que ella se sentía muy cómoda, porque la tipa subió las escaleras y sabía dónde ir. Porque era la tercera vez que venía y venía con Lourdes y con sus hijitos divinos, que son tan amables y tan divinos. Y bueno, eso nos pasa todo el tiempo y además la mansión tiene entrada, por eso la gente la contrata, una reina viene. Hemos tenido ya varias reinas. ¿Por qué? Porque vos tenés, es una mansión separada de la torre. Exacto. Entonces vos, o si te casás, o sea, es tu cumpleaños, es tu entrada privada. Imagínate que todos, la entrada ni bien entrás, está recubierta con estucos, que es lo mismo que tiene el Teatro Colón. Que el estuco no es mármol, es un producto que se prepara con huesos de animales, más marmolina. Y queda eso que lo van tallando de manera que nunca un mármol se podría tallar. Entonces vos entrás y es una joya, es una joya verdadera. Y por eso lo elige tanta gente. Como yo digo, puede ser en el Four Seasons o en el barcito de la esquina una copita de champagne, una copita de sidra. Pero a mí me parece que brindar en este momento, celebrar, sea nuestro secreto, sea donde sea, con amigos como Miriam, que somos burbuja. Por eso no tenemos barbijo, porque estamos siempre juntos. Pero eso es lindo en este momento. Y aparte escasea el verde. Si bien la ciudad tiene un montón y en la Argentina hay un montón, que vos te puedas sentar tranquilo. Yo siempre digo un oasis en medio de la ciudad. La gente no se imagina que existe esto subiendo al primer piso del Four Seasons. Es un oasis. Y eso, como decís, al aire libre, de noche ve las estrellas. Es muy lindo. Y bueno, te venís a las 5 de la tarde, tomás un champagne con una amiga, comés algo rito. Y en el medio de Cerrito. Sí. En el medio de Cerrito. Eso es lo increíble. Va a ser bien. Y es momento, como decíamos, de celebrar la vida, más que nunca. Bueno, nada, estamos acá mostrando lo que es con estilo, con estilo, hay estilo, el Four Seasons. Gracias, Gaby. No, un placer. Bueno, con Andrea es imposible que no podamos en el corte acordarnos de un montón de cosas, porque de verdad son muchos años. Más allá de que ella empezó, creo que es la actriz que más chica empezó en la Argentina, ¿no? No creo que haya, ¿no? No, por lo menos que haya continuado. Sí, desde los 3 años y medio hasta ahora. Sí. Bueno, los 3 años y medio no las conocía. No, no. No. Estás con una cara de felicidad, no sé, de parir, de compartir. Sí, es... ¿De qué es? Hace mucho que no te veía así, ¿no? Es una mezcla de todo. ¿Un poco de miedo también, o no? Eh, a ver, yo creo que el proyecto de hacer Perla Negra para la web, o sea, es una webserie, fue realmente un desafío muy grande, es un desafío muy grande. Primero desde la concepción, desde hacerlo durante la pandemia, de hacerlo con un equipo. No, y dirigirla y coprotagonizarla. Y además también dirigirla a Ana, que ella sea la protagonista, que sea una historia realmente totalmente diferente a la original, si bien es la misma, digamos, tiene la misma base, Perla es Perla, la madre es la que la recupera. El amor está frente a mi puerta, quiere entrar y ve que está entreabierta, el amor no sabe. ¿Cómo te fue con ella? Súper bien, súper bien, súper bien, pero digo... ¿Es menos jodida que la Andrea? No, es otra relación. ¿Es un chiste? ¿Vos eras jodida laburando? No, a ver, mi padre y yo los dos éramos muy exigentes con nosotros mismos, y entonces nos exigíamos, hermanos, nos tratábamos de usted, Ana es más de la... ¿Lo trataba de usted? Sí, a papá sí. Ah. En casa era papá, pero en el trabajo era señor Nicolás, o señor director, si nos enojábamos era señor director. Y a usted te decía, usted, Andrea, por favor, muévasse. Sí, sí, usted señora, por favor, muévasse un poco a la derecha. No te puedo creer eso, me encanta. Sí, sí, era muy loco. Y si no, me llamaba Ana, me decía Ana, y todo el mundo decía, pero se llama Andrea. Sí. Y sí, pero papá nos llamaba todas Ana, pues en casa somos todas Ana. Y en el caso de mi hija, Ana, cuando viene... Claro, tenemos que casar Ana, porque es italiano sería, ¿no? Ella en vez de directora me dice Andy, trabajando me dice Andy. Y claro, era raro, muy raro, las escenas de amor, de los besos, yo estando con los... Enrique se reía y me sostenía porque me decía, claro, ¿cómo uno disocia una cosa? ¿No había ensayado un poco ella algo? ¿Te preguntó algún día cómo besar o...? No, 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 no. Un poco de todo lo que... No, a ver, ella estudió, estudió en New York Film Academy. Todo lo que vos quieras, pero un beso es un beso. Pero también, obviamente, un beso es un beso y es distinto y ella está de novia y está muy enamorada, pero había que besarse y... ¿Está de novia? Yo te corto todo el tiempo y me estoy volviendo loca. Es que pasamos de tema a tema. ¿Está enamorada? ¿Está de novia? Me encanta. Está muy enamorada. Un día te lo va a contar ella cuando venga acá al programa. Ay, ya lo dejamos picando, menos mal. Viste que yo te la dejo ahí. Ah, qué lindo. Eso le habrá servido mucho más, estar enamorada haciendo una novela como Perla Negra. Sí, sí, seguramente sí. O yo me hago la fantasía de que sí. En realidad los besos de telenovela son distintos, digamos. No hay... No está la pasión que tenés en la vida real. No, ya sé, pero te sirve estar enamorada, me parece. Sí, obviamente. Sí, obviamente en la mirada tenés una mirada diferente. Y bueno, siguiendo todos los protocolos, hizo paro en el día que tenían que darse... Puntamos todas las escenas de los besos. Pero era... No sé, fue un juego como maravilloso. Digo un juego en el mejor sentido de la palabra. Fue como mágico. No, sí, mágico. De disfrutar mucho, de estar muy atentos y muy preocupados todo el tiempo por las distancias, el alcohol. Pero por otro lado, disfrutar... ¿Y las locaciones? Las locaciones eran todos escenarios naturales, todo en locaciones. Obviamente que, como nosotros lo hicimos desde marzo, entonces teníamos un buen tiempo como para poder estar afuera. O sea que manteníamos siempre la distancia y estábamos al aire libre. Estamos en Shanding. ¿Se puede mostrar un poquito el vestuario? ¿Se puede mostrar? ¡Ay, el ensay! ¿Y el vestuario lo hizo Anabella? El vestuario lo hizo Anabella. Like always. Hay algunos detalles que el público tiene que estar muy atento porque yo guardo toda la ropa de todas las novelas. Eso no sabía. ¿Tenés la ropa de todas las novelas? ¿Viste que todavía tengo algunos secretos? Es que ya... Que no sabés de mí. No, yo ya sé que tenés varios que no sé. Pero no importa, no lo vamos a decir ahora. Mirá. Ay, mirá. Se acuerda del último programa aquel... Mirá, dejémoslo así. No. Entonces tengo la ropa y la tengo toda en baúles. En realidad la tiene mi madre en su casa con un montón de baúles. Y al público le va a encantar porque en realidad van a decir esto. Yo me acuerdo de... Muchas veces me dicen, ay, esos aritos que usaste, los usaste en la novela tal... Y sí, porque eran mis cosas. No, pero esas son tus fans, que saben todo. Sí, que saben todo. Y me parecía que eran como mimos al público. Así que... Pero fundamentalmente el hecho de darle la posibilidad a gente joven. Está Ana, que hace de Perla. Está Bautista Lena, que es el galán, que es el hijo de Reina Rich. De Reina. Y de Pablo Lena. Este es Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Está Marta. Está tu amigo Yanola también. Está tu amigo Yanola. Está Patricia Sosa. Otra amiga. Nosotros que somos la pareja... Central. Central. Tenemos escenas fuertes. Muy, muy, muy jugadas. Muy, muy jugadas. Y termina con un baile. Uf. Marta, mediavilla. Ah, otra más. Otra más. Que está maravillosa. Hace un personaje delicioso de comedia. Ay, mira qué lindo. Emily Lucius. Emma Graña. ¿Quién hizo el casting? Enrique. Anabela. Y yo en algunas cosas también como para saber. Más que nada, digamos, a ver. Obviamente que hay personajes como María Yanola o como Patricia Sosa que son consagrados y de alguna manera son cameos en el sentido de que al público le gusta verlos en ciertos personajes. Pero que la gente joven tenga la posibilidad y que uno le pase la antorcha como para que sigan defendiendo la industria de la ficción. Me llegabas a decir corral y yo me iba. No, 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 no. No, tenemos la participación también de un actor uruguayo, Willy Barbosa, que también está delicioso en los personajes. Así que la verdad es que tenemos mucha, estamos, bueno, viendo los primeros cortes de los capítulos. Qué buena etapa esta, ¿no? Ah, fascinante. Bueno, Enrique quiere entrar, ya está. Sí, ya lo veo. Está desesperado. Está desesperado. Mentira, soy yo. Ya venimos con estilo desde el Four Seasons con Andrea del Boca y Perla Negra. ¡Suscríbete al canal! En el viaje del sudeste asiático, este es uno de los puntos más importantes. Tenía muchas ganas, desde que era muy pequeña, de conocer Indonesia. Lo vi alguna vez en una foto y dije, aquí voy a estar alguna vez. Y el sueño se acaba de cristalizar porque acabo de llegar. En este viaje que vamos a recorrer, hay una primera parada que es sumamente importante. Y más importante es que lo conozcas a mi guía, que es el sabio, es el que sabe y que te va a explicar. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. A ver, presentate, por favor. Aquí estamos. Me llamo Gun. Estamos en un templo hindu, un templo hindu construido en el año 256 por una dinastia muy poderosa. Este templo antes se calla y ahora lo que vemos es que los templos grandes en la primera parte y hemos pasado la segunda parte. La primera parte, parte en la que necesitamos mucho tiempo para reconstruirlo. Este dedicado a los dioses superiores, Dios Brahma a la izquierda, que tiene 36 metros de alto. Dentro tiene una estatua de Brahma que tiene cuatro caras. Luego, con el mismo modelo a la derecha, tenemos una elevación de la misma altura, ocupada por Dios Vishnu, Dios de conservación. Y más importante entre los tres, Dios Shiba, que ocupa un edificio más alto, que tiene 47 metros de alto, en la que encontraremos cuatro salas y cada una ocupada por un cierto Dios. Oh, bueno. La información es exquisita. Lo vas a disfrutar, te lo vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con Conestilo, disfrutando del sureste asiático, especialmente aquí, en mi llegada, acá, en esta ciudad, en este lugar, en el templo, en el medio del Índico. Acá estoy. Hoy es mi segundo día y es un día muy especial. Como todos son especiales, pero hoy vinimos a ver un amanecer. Nos levantamos a las tres y media de la mañana, a las cuatro nos pasaron a buscar y uno se pregunta por qué ver un amanecer tan especial. Solo él te lo puede contar. ¿Qué vinimos a ver? Bueno, de la mañana empezamos la visita con el fin de que podemos ver a Borobudú. Y ahora estamos en la parte más importante, parte que después de las etapas, desde la primera parte, siguiendo más y más y más, y al final estamos entre 72 cupulitas, nivel máximo, nivel de iluminación, que corresponde con el gesto de la mano de Buda, de total 72, con el gesto de la mano así, unión con cosmico, que cada uno podemos ver en cada una de las cupulitas, que cubre la estatua de Buda. El año 1814, cuando por vez primera, las noticias sobre este templo y durante dos meses, este templo luego con el trabajo, para quitar la capa que cubría. Claro, porque estaba cubierto, estaba absolutamente cubierto. Y luego, arriba había vegetación, ¿no? Había... Y estamos hablando del año... Esto se construyó en el año 700. 750. Y hoy es un monumento del mundo. No hay que... La persona que viene a Indonesia no puede dejar de venir a ver este, que es el amanecer. O sea, ¿por qué el amanecer? Porque en el medio de todas estas cúpulas te aparece el sol a las 5 de la mañana y vos no podés creer que estás rodeada, inclusive, de los volcanes. Hay un volcán en erupción. ¿Qué se llama? El Marapi. El Marapi. Que está, en este momento, está en erupción. Entonces, nosotros vamos a ir bajando. ¿Cuántos escalones teníamos? Tenemos 380 escalones. 380 escalones, que se suben y se bajan muy bien. Y los invitamos a que sigan viendo con estilo, porque este es My Trip, por el sudeste asiático. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video. Esto es para Conestilo, acá, desde el mejor lugar del planeta que estamos celebrando la vida, ni hablar este My Trip por el sudeste hacia aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es difícil decir esto, digamos, como mamá uno dice, ¿y por qué es la mamá? A ver, como mamá puedo decir que es bella persona y que tiene un ángel especial, pero como profesional, que en mi carrera de 52 años tiene mucho peso en mi vida, soy objetiva y si realmente no viera que tiene talento no la expondría, decir, mira, sí, seguí en esta carrera porque no es para vos. Realmente Ana tiene mucho talento y maneja muy bien la comedia y maneja muy bien el drama, los tiempos, él tiene una ternura y una picardía y una sensualidad toda mezclada que uno dice, no podés dejar de darla. Es una mixtura debe ser, pero mi pregunta es qué le pasa a ella, qué va a ser, qué siente, lo que pasa es que al salir por un medio tan masivo como es la web, que es el mundo entero, el mundo completo, quien quiera hacia sí la puede ver. Exactamente. Entonces quizá no tiene el peso de lo que podría significar una pantalla solo argentina, ¿no? Con la cosa comparativa de la mamá. La gente puede empezar a ver, ¿no? A ver a la misma edad cómo era, qué hacía, qué hacía. Sí, lo que pasa es que en realidad creo que ahí se va como a desmitificar esto de, ah, es como la mamá o hace como la mamá, porque realmente tenemos una personalidad totalmente distinta nosotras y ella como actriz tiene una personalidad distinta a mí. Pero vos confirmame si la gente normalmente no va hacia eso, más que una figura tan de tanto peso como vos. Una vez que la ve, ya se va a dar cuenta que de hecho la perla de Ana es totalmente diferente a la que yo hice. Yo tenía otra edad, es otra manera de, creo que el personaje de Perla le va mucho mejor a Ana. Inclusive los diálogos, los guiones se han cambiado en algo, se han actualizado. Sí, 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 sí. De hecho sucede, bueno, obviamente en época actual, pero tiene que ver mucho con las redes y con los influencers. La perla, digamos, de los años 90 tenía que ver con el mundo de los cosméticos y en este caso se habla todo lo que tiene que ver con los medios, las redes y los influencers y demás. La historia, digamos, de que ella suplanta a su amiga para defender a su hijo y se enamora del padre de ese bebé. Eso sigue siendo obviamente como lo que sucede y esto lo va a explicar mucho mejor Enrique ahora después cuando entre en el siguiente bloque. Es que de 200 capítulos de una hora, él lo reescribió todo. No es que hizo una adaptación, sino que lo hizo todo. Ah, volvió a escribir todo. Sí, y son 20 capítulos de 15 minutos. Wow. Entonces es como la esencia, es como el néctar de Perla Negra. No me imagino el poder de síntesis, solamente él. Sí, pasan cosas que uno dice, wow, es como, tiene una velocidad y tiene una estética, obviamente muy para las redes y muy para hoy, 2021, para que el público joven se pueda enganchar con esta historia y también los que vieron la primera versión o alguna de las versiones, porque no fue la única que se hizo aquí en Argentina, sino después se hizo en otras partes del mundo también, que esos públicos también lo puedan ver y disfrutar de una nueva versión de una historia de amor que es universal porque se ha pasado desde toda Latinoamérica, Europa, Europa del Este, hemos llegado hasta, se ha traducido la original, la que hicimos en el año 94, se tradujo al mandarín. Renacuajo, cocodrilo, quirquincho de siena. Sei un villaco, un cocodrilo, sei soltanto unos porco ver. ¿Sucedió con alguna otra novela argentina eso? No lo sé, que yo sepa no tengo conocimiento. La verdad es que Perla Negra creo que tiene una magia como historia y como personaje que sucede pocas veces en la carrera de un artista o supongo que también de un escritor o en el caso mío, ahora en el doble rol de directora, que también era ocupar el, no sé si el lugar de mi padre porque su lugar es seguir haciendo siempre de él, pero con la mirada que él cuidaba a sus personajes y a la historia. ¿Te sentiste cómoda? Sí, muy cómoda porque además todos los actores que nos acompañaron, todos muy profesionales, realmente era delicioso poder grabar así, pero también es como rescatar esa esencia que tantos años de trabajar con papá y lo conocía, de cómo contar una historia y que el público se sintiera parte de esa historia. ¿Y tu papel? Soy la villana, me encanta ser de villana. ¡Ah, guachita! Me divierte mucho. ¿No hiciste muchas villanas en tu vida? No, no, no muchas, no muchas, pero me divirtió mucho. Era un poco raro estar grabando y, por ejemplo, no sé, en escenas de besos o en escenas de llanto, de llorar. Claro, el corte lo dice el director y yo estaba llorando a Maris y yo decía, ¿por qué no dicen corte? Y de pronto decía, porque soy yo la que tiene que decir corte. En ese caso, ¿no hay un suplente que te dice corte? No, no, no. ¿Vos misma haces eso? No, 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 había como un switch mío que decía corte, ya. Era como, pero nada, eso es solo esas cosas que... Siempre me pregunté cómo hacían los actores eso. Los actores me miraban y me decían, ¿vos estás bien? Porque por ahí estás diciendo esto, fíjate que el plano corto así. Ella usaba un bastón, Rosalía, que era mi personaje. Y si haces así, decís acción y entras en el personaje. Nada, ese desafío es muy enriquecido. ¿Y crees que es el comienzo de algo, de seguir dirigiendo? Ojalá. ¿Te gustaría? Sí, 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 sí. Sí, espero que sea la primera de muchas. La verdad es que me encantó encontrarme desde ese lugar. Mira a la señora, la directora. Encontrarme con un rol totalmente distinto, pero que también es muy rico, muy enriquecedor, porque te permite estar en el detalle, no solamente del lucimiento de los actores, sino de las cámaras y del vestuario y de la ambientación y del texto y después en postproducción. ¿Y alguna vez con el autor te peleaste por algo? No, no, sí hablar de decir, mira, me parece que, ¿cómo ves esta escena? ¿Te parece? Ya hago una encuela porque esto tiene que venir acá y doblar por este lado. Y la verdad es que eso es muy celebro que Enrique haya estado acá, porque el hecho de, estábamos en una burbuja viviendo juntos, con mi hermana, mi cuñado, mi hija y yo, entonces era llegar de grabar y cenar hablando de lo que habíamos grabado y era, ¿te parece que faltaría esto? Sí, me parece que, y tal cosa, y hablar de ciertas situaciones que teníamos que hacer, de cómo encararlas. Y la verdad es que eso es, ojalá siempre se pudiera trabajar de esa manera. Sí, siento que es como, para cerrar esto, es el círculo virtuoso, ¿no? Lo que le faltaba a esta familia, lo que le faltaba a esta familia, si bien muchas veces le pusimos moñitos por otras cosas, pero esto es un círculo virtuoso, estando... Sí, porque uno se potencia al otro, y entonces es como que es, te da más ganas, más, le pones, no sé, más pasión, más corazón. Más corazón. ¡Ay, papá corazón! Ya venimos, ya venimos con Andrea del Boca y Enrique Torres. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, ¿cómo andan acá? Jorge Rey, les estoy mostrando a todos ustedes esta cápsula hermosa que hicimos de White, que es solamente un poquito de todo lo que van a vivir este año, porque se vienen un montón de cosas nuevas para la marca, así que espero que les guste tanto como a nosotros. Tenés flores, brillos, volúmenes, vestidos sirenas, también hay un poco de obsesionality para que vean que es esta colección increíble inspirada en las cartas de Tarot, y en todas las obsesiones que a mí me vuelven loco como diseñador. Así que bueno, espero que les encante y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá, lo presenté, lo dije, lo adoro, Enrique Torres. Hola Enrique, ¿cómo te va? La primera vez en 14 años que estás en la pantalla de Conestilo y ahora de Canal 9. Me alegro, me alegro que inicies este nuevo camino. Vamos a contarle a la gente, vamos a ponerlo primero en órbita, porque esta adoración y el respeto. era muy joven, entré a trabajar a las revistas de editorial Perfil, mi jefe, Enrique Torres, señor, detrás de un escritorio, dando órdenes a una revista de televisión, como eran las de antes. ¿Te ve todo? Te ve todo, o sea, eran notas y programación, notas y programación. Y obviamente trabajábamos juntos, el señor me ordenaba, no había internet, no había remises, no había nada. Cospeles para llamar por teléfono, el teléfono público. Enrique, lo conseguí, sí, lo tengo en los balancitos. Bueno, nena, hazlo, hazlo. Bueno, y así fue la vida hasta que Enrique un día se va. ¿Ya habías vivido en España, no? Había vivido en España, sí, sí, ahí fue cuando dirigí la primera revista erótica y dirigí Penthouse también. Claro, Penthouse, no, sí, el tipo re erótico. ¿Cómo hacemos para llegar de Penthouse a las telenovelas, Enrique? Por culpa de ella, por culpa de ella. Totalmente responsable. Doy fe de ella. Ahora, cuando te vas de Editorial Perfil, ¿cuánto tiempo pasó y decidiste irte a vivir a Los Ángeles? ¿Cómo fue? Bueno, surgió el proyecto con ella de incursionar, aunque ella ya había incursionado en el mundo de la canción, pero sí. Le produjiste los dos LP, ¿cómo se llama? Long Play. Long Play, sí. Long Play. Y bueno, fue estupendamente, y un tiempo después me pide que le escriba una historia para una telenovela. Yo nunca había visto una telenovela, no tenía idea, pero creo que eso jugó a mi favor porque era completamente anárquico, no tenía método y ahí sí nació la primera historia que fue Celeste. Y Celeste, bueno, era tan anárquico que el productor le tenía miedo a una gran subtrama de la historia que era la del Sida, que en aquella época se la llamaba Peste Rosa. Claro. Entonces le di mi palabra que no me mentía con eso. Pero como en el capítulo 30 ya Celeste, un éxito, la empecé a meter de a poquito, de a poquito, hasta que Arturo Mali lo sabía que era el protagonista de esa historia y explotó y gustó y bueno, a partir de ahí siguió Antonella, Celeste, siempre Celeste, Nano y Perla Negra que ahí se peleó Canal 13 y Telefe por la pareja. El 13 se quedó con Gustavo Bermúdez, Telefe se quedó con ella. Pero nada de todos esos en Los Ángeles todavía todo... No, todo acá. Mirá vos, yo tenía una idea rara. Es más, se pusieron de acuerdo para no pedirme exclusividad y que pudiera ser las dos al mismo tiempo. Después vino Zíngara, vino los dos años de cebollitas, de muñeca brava y cabecita negra. Ya me fui ahí sin a ti. ¡Olé, olá! ¡Loguita, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Loguita! Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor a que sol se para ti ven hacia mí la salsa de los pobres bebe la cal nada más dulce que yo tendrá hay sangre en esta ciudad tu rostro en la oscuridad o no busquemos el lugar donde el corazón estalle de amor ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué te fuiste? Porque no tenía trabajo. ¿Esto qué hace? ¿20 años atrás? En el año 2000 y llegó una llamada desde Los Ángeles un argentino que me dice mirá Jerry Perenquio quiere hablar contigo. Le digo bueno decirle que cuando venga a Buenos Aires que me llame de tu parte. No, no, venía a Los Ángeles a hablar. Me dice no, Jerry Perenquio es el dueño de Univision que después la vendió en 12.5 billones y bueno me pagaron el pasaje la estadía y el señor quería hacer la primera telenovela en Hollywood y ahí nos fuimos con Anabella pensando que nos íbamos a quedar seis meses ocho meses y encontramos nuestro lugar en el mundo. Vamos a un capítulo aparte de Anabella 1983 yo vivía en Estados Unidos la señora romance que la parió con Silvestre el señor viaja a Puerto Rico a buscar a la señora que estaba escondida en alguna aida No, no, no yo estaba estábamos por hacer una obra de teatro que era Las mariposas son libres yo estaba estudiando en el instituto de Lee Strasberg le llamo a Enrique Enrique era temido periodista temido por todos los actores y era como la piedrita en el zapato para mí porque él el señor que hoy es mi cuñado padre de mi sobrino mayor lo adoro porque además somos amigos antes de ser mi cuñado es mi amigo fue el que me inventó mi primer romance ¿cuál era el primero? no, no él me inventaba romances te lo resumo me inventaba romances todos los meses nosotros lo escribíamos sí, yo sé que era en tus revistas y yo me amanecí y tenía un novio nuevo y yo decía pero ¿quién es el que me inventa esta cosa que yo no lo conozco? Enrique Torres Enrique Torres yo decía el día que lo conozcas lo voy a cachetear te resumo porque también conocés a la persona que lo hizo desfile de Elsa Serrano me entero que Andrea que todo el mundo suponía que estaba en New York iba a desfilar el vestido con el vestido blanco iba a cerrar el desfile la agarro la llamo a Labrusos a Gabriela le digo Gaby te vas al desfile que era en el hotel tal Andrea va a ser el pase del último vestido quiero que te busques un muchacho de 17, 18 años compres un chocolate que cuando ella vuelva cuando le da el chocolate le saca la foto de la tapa ¿quién era el muchacho? Fernando Prensa y paralelamente mandé a un otro cronista con un fotógrafo a la casa de los papás de este chico que ya me pasó todos los datos para decirle señora usted sabe que es la suegra de Abel Juan cuando llega a Puerto Rico que yo ya estaba de verdad de novia y no quería hablar del tema porque la verdad es que era bastante complicado etcétera etcétera entonces me dice quiero hacer una nota con vos le digo ay cuánto lo siento yo me estoy yendo a Puerto Rico me dice yo también yo también era posible te pedí a vos que gestionaras el pasaje porque yo no tenía dinero claro él la buscaba por Nueva York y se iba a Puerto Rico yo estaba ahí en el medio ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? bueno ¿y qué era Puerto Rico? bueno fui a Puerto Rico y ahí estaba yo viviendo con mi madre y con mi hermana que mi hermana estaba estudiando conmigo en New York también pero como eran las vacaciones de verano yo iba a hacer la temporada de teatro las mariposas son libres y el señor fue a hacer la nota pero lo que no sabía es que le iba a conocer a mi hermana el tema que él vuelve vuelve de Puerto Rico y me mire me dice me enamoré a Anabella señor casado con hijos pequeños tú hagan callate está diciendo cualquier cosa necesitamos a Andrea no no me enamoré de verdad ¿cuántos años juntos? 38 oh my god qué amor qué maravilla ¿y tu hijo se llama? Lucas Lucas yo vi unas fotos con Lucas ¿está ahora en la edición? él dirigió La hija de Dios que fue la primera serie de este tipo de web novela que hicimos el año pasado en Los Ángeles ¿es lo más vivir en Los Ángeles o no? depende si es tu lugar en el mundo es lo más nosotros estamos muy bien con Anabella se sintieron muy como tienen perros tenemos perros rosales sí ves la caída del sol sí yo veo todo y Anabella siempre fue como la artista detrás de la escena la escenógrafa la que armaba los vestuarios mira la hija de Dios que ya fue la directora de arte construyó una iglesia un ambiente vacío y hasta construyó hizo la cruz hizo el Cristo y ella misma lo crucificó te digo una obra de 2 metros 20 una maravilla que divino eso hasta el confesionario mira realmente le encanta meterse en todo eso lo hace con un tiene mucha pasión y mucho talento divino escúchame ¿y vos de dónde sacás esa sensibilidad con las minas? porque tiene una sensibilidad para transmitir sentimientos a través de la palabra que realmente es ¿tenés alguna escrita sin ahí en un cajón guardada esperando pero novela novela de la larga sí tengo una y vamos a ver qué pasa con Ana porque por ahí hasta la ¿y tuviste algunas reuniones acá o no? todavía no no por una telenovela tengo unos proyectos que vamos a hacer acá más allá de que queremos seguir con los proyectos de show no, no, no los proyectos de web me parecen genial pero señores el 9 qué bueno sería una novela de Enrique Torres ficción en el 9 yo no sé pero podríamos pedir una reunioncita quizás imagínate quizás de una vez por semana quizás no todos los días no es la telenovela es todos los días ¿no? sí el semanal es otra cosa es otra cosa pero la verdad es que creo que hay que defender la ficción primero porque le da trabajo a muchísima gente y porque además en nuestro país hay mucho talento no solamente en los actores sino también en los técnicos no, no hay gente talentosa eso no hay duda somos realmente productores hacedores de telenovelas me pone sumamente feliz Enrique tus proyectos que van a cristalizarse sos un luchador un hacedor no tengo la menor duda la verdad que el talento siempre lo tuviste de ese perseguidor del grano en el traste vos lo dijiste más suave era grano en el traste Enrique Torres Enrique Torres y nosotros que trabajamos con Enrique Torres era es un hombre talentoso y tenaz tenaz ¿hablas bien inglés? no tengo el pasaporte americano no hablo inglés me estoy de memoria las preguntas cuando di el examen y Enrique me voy me voy no me lo jureás en serio lo amo hay cosas viviendo en los ángeles no necesitas ya lo sé para una cuestión moral nada más te lo preguntaba no además te digo lo mismo que le digo a muchos americanos que me dicen ¿por qué no hablas inglés y vivís en Estados Unidos? le digo ¿cuál es el idioma oficial? ¿cuál es? a ver el español no sé el idioma oficial en Estados Unidos ¿el inglés? no no tiene idioma oficial no tiene idioma oficial no no voy a estudiar un idioma que por ahí mañana cambian y ya no te sirven cuando decían que el idioma oficial yo no voy a estudiar bueno el idioma es el alma namasté gracias a los dos los adoro y a ustedes también yo no sé si yo sé me arribo mucho muevo las manos soy una loca no me importa esto es pasión como la de estos dos hasta la semana que viene chau 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 chau